Rafael Baltasar El doctor Baltasar, la capitana Paja ¿Le muestro? Sí, es mejor para mi trabajo ¿Por qué me miran así los dos? El tipo tiene cientos de personas que quieren su cabeza Pero para ustedes, el ama de casa es la víctima principal ¿Ella era el objetivo? Sí ¿Se puede equivocar? Qué graciosa Muy lista y muy astuta Pero todavía me necesita Y solo por aclararlo ¿Es su trabajo? Mi trabajo es comprender lo que pasó, ¿no? No me gusta estar muerto Hay una sensación de estar incompleto Mira el lado bueno de las cosas Al menos ya te fuiste Baltasar Lunes Por EXN